Hola, buenos días. El día de hoy estamos con el licenciado Antonio de Luz, que es publicista. Queremos hacerle una pregunta muy corta. Queremos preguntarnos, ¿cuál fue el mayor lodo de su carrera? ¿Qué te va a decir? Bueno, yo llevo un museo. Creo que el mejor lodo de su carrera es con la carrera correcta. Yo he trabajado en muchas clases. Creo que sí que me han invitado a participar en mi compañero de Luz, que es una gran lodo. Hubo muchas clases de carrera, pero finalmente me dijeron el mismo día. Yo he hecho muchas campañas, he dado muchas clases, he sido presidente en muchas cosas, pero siempre creo que el logro, el mejor logro es la febrera. Una pregunta que le voy a dar, ¿qué puede ayudar a los jóvenes a hacer este tipo de conferencias? Bueno, eso es muy importante porque es dar un acercamiento con el licenciado. Yo siento que tienen que tener una persona, un público encasado de la mañana, no sé si lo tienen, pero tienen que hacer un poquito más de prevención a los conferenciantes y darles un poquito más. Lo normal es que sean 45 minutos más, o menos 10 de preguntas de respuestas, sino 5 minutos de todo el trabajo. ¿Usted qué piensa, en qué puede ayudar a los jóvenes, por ejemplo, que usted venga a dar su opinión, su testimonio? Ah, bueno, pues es una opinión, la mía es la opinión, creo, no por nada, la más del mercado, porque yo, como soy periodista, me digo un portaco, muchas cosas, pero no más veo nada. Entonces, yo puedo darles una perspectiva del mercado laboral y educativo a la hora que termine su carrera, es una buena, es la revista. Sí, claro, no, no, es por más experiencia que nos puede decir. Claro, sí, no, desde luego porque, pues yo estoy en un punto de vista de una revista que veo todo, todos los días, tengo muchos años dedicado a esto, soy parte del Cienso Procrativo, y yo soy la persona que más en el tiempo de mí, y pues estoy ahí, porque mi trabajo está en el mercado. Y yo creo que eso es lo que pasó a ustedes. Ok, bueno, eso es nuestro placer con nosotros, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. De qué miedo. Nos deja tomar, no, 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 no.